Aquí en Pearl Harbor, el día diciembre 7 de 1941, ¿qué pasó ese domingo de diciembre? ¿Por qué la flota estadounidense es atacada? ¿Por qué fueron tantos los muertos? Este récord pictorial incluye ambos filmes estadounidenses y fotos que hicieron por el enemigo. Diciembre 7 de 1941, el día en que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. La guerra entre Estados Unidos y Japón comienza mucho antes que Pearl Harbor. En 1931, extremistas de la Armada japonesa se interesan en los problemas del norte chino en Manchuria y en 1937, Japón lanza una invasión a gran escala en China. Dos años después, la guerra comienza en Europa. Japón pone mucha atención en cómo las fuerzas nazis ocupan Netherland y Francia. De pronto, los británicos se ven bajo sitio. Lejos en el sur de Asia, los poderes europeos poseen colonias ricas en recursos naturales. Ahora, estas colonias serán buenas conquistas para el Japón con los nazis aliados. Pero Estados Unidos también tienen interés en el sur asiático y, ultrajados por la agresión japonesa en China, no podían permitir que Japón dominase el Pacífico. Isaruku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada del Japón. Aunque se oponía a entrar en batalla con los Estados Unidos, Yamamoto estima que si el Japón quiere terminar con las colonias europeas en el sur de Asia, la flota de Pearl Harbor debe ser puesta fuera de acción. El mismo propone que los portaaviones de primera clase de Japón y cientos de aviones lancen un masivo ataque contra Pearl Harbor. Seis en punto de la mañana. A 220 millas del norte de Wahoo y sin ser detectados, Nagamun posiciona sus portaaviones contra el viento y hace despegar a sus aviones de ataque artillados con bombas de perforación o torpedos de aire adaptados para su uso en las poco profundas aguas de Pearl Harbor. Las campanas de la iglesia llama a su temprano servicio matinal. ¡Suscríbete al canal! 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 Al norte de la isla Ford, el crucero Volley y el buque de entrenamiento Utah son alcanzados. Utah se voltea llevándose a 56 hombres con él. Poco más tarde de las 8, una bomba taladra en la Arizona y su lugar de municiones explota. Aproximadamente a las 10, poco más de dos horas del inicio del ataque, los aviones japoneses se retiran rumbo al norte. Hoy, 7 de diciembre de 1941, un día que va a vivir en infancia. Los Estados Unidos de América fue de repente y deliberadamente atacado por los ejemplos y los ejemplos de los Empires de Japón. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Casi todos los buques hundidos por Japón, eventualmente, fueron reconstruidos y puestos en operaciones nuevamente. No así para el Oklahoma, no para el Utah, y no para el Arizona que le hacen el lugar de su hundimiento como tumba conmemorativa de sus hombres. Mientras tanto, los hombres del USS Arizona siguen en los pasajes de la nave, en las salas de máquinas y debajo de las cubiertas. Guerra y paz, victoria y rendición continúan sobre ellos. Cada año, el 7 de diciembre, en ceremonias especiales, son recordados los héroes y gentes de todo el mundo. Honran a jóvenes desconocidos, cuyas vidas fueron acortadas en diciembre 7 de 1941. Guerra y paz, victoria y rendición. Hoy, aún continúa. Música 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 Música